Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta del Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo, resucitarán. Yo tuve un sueño en mi alma, rigo sonaba, en el radio un hombre anunciaba, miles de personas desaparecieron de la paz de la tierra, y más nunca los vieron, un tal Cristo vino a salvar su iglesia, como ladrón en la noche dijo a tocar las puertas, los que no creyeron se quedaron aquí, destinados a vivir, y a la vez morir, me levanté, corrí al cuarto de mis padres, me volví loco cuando no vi a nadie, mis hermanitas desaparecieron también, la trompeta sonó, y aquí yo me quedé, de rodillas caí porque no lo creía, mi corazón hace millas la fía, no puedo creerlo, esto es un sueño, Señor porque yo, si yo era abuelo, yo iba a la iglesia aunque no te alababa papacito, perdóname por una vez más, pero es tarde, me quedé en la gran tribulación, perdí mi vida y mi salvación, miles de cosas corrían por mi mente, recuerdo de la vida que se van de repente, oh my God, no puede ser, pero lo creo, oh no, y no era solo un sueño, no era solo un sueño, lo que la vida me decía, porque él regresará, si yo sé que él regresará, una pesadilla que amenazaba mi vida, porque él volverá, algún día él volverá, yo me recuerdo cuando mi papá me predicaba, y de el rapto siempre me platicaba, dijo salva tu vida, antes que Dios venga, y yo como un necio nunca aceptaba, mi mamá en rodillas lloraba y lloraba, todas las noches mi alma me amaba, y yo con mis amigos siempre andaba, y a mi mi familia no me importaba, oh Dios, te llevaste a mis hermanas, las que siempre peleaba, y yo siempre amaba, y ahora me quedé yo solo, eso me pasa amigo, por ser tan tonto, tú siempre me hablaste, y yo te ignoré, nunca te abrí la puerta, nunca te acepté, lo perdí todo, también perdí el tiempo, por no mantener los ojos bien abiertos, ahora me recuerdo de tu hijo Jesús, el camino, la vida, él es la luz, el que murió crucificado con madero, pero llegué tarde en la cruz, no lo veo de momento, alguien en mi puerta tocaba, era gente del gobierno, que a mi me buscaba, agarré mi cosa, me escapé por la ventana, como ocurre Nicky Curroyo, me escapaban muchas lágrimas, por mi cara bajaban, ¿por qué? ¿por qué? por mi boca gritaba, que más me merezco, es una gran desilusión, ya sé por qué le llama la gran tribulación, no era solo un sueño, lo que la Biblia me decía, porque él regresará, un día, él regresará, una pesadilla, que amenazaba mi vida, porque él volverá, yo sé que algún día, él volverá, ya, no era solo un sueño, lo que la Biblia me decía, porque él regresará, porque él regresará, sí, yo sé que él regresará, una pesadilla, que amenazaba mi vida, porque él volverá, sí, yo sé que él volverá, que el día volverá, no era solo un sueño, lo que la Biblia me decía, él volverá, él regresará, él empeorá, él empeorá, él empeorá, él, él timida, él empeorá, él empeorá, él,